Bueno, de tu logro se hablaba en el Mundial 86 y se ha hablado tanto de ese partido en el cual entraste y Maradona te supuestamente te recibió y te dijo como maestro juegue, ¿tú qué se supo si esto realmente fue así? ¿Cuáles fueron realmente las palabras de ese partido? Yo siempre lo dije, yo estaba tan preocupado así con con el de atletar, con poder jugar mundial porque había tenido siempre la posibilidad de estar cerca del poder mundial porque cuando Menotti se hizo cargo de presión en el 74 después de la comunidad de Alemania que también yo estuve en una en Antónia en el año 73 en Artura donde nosotros nos entrenamos para jugar el partido decisivo contra Bolivia porque ganamos 1-0 por Nari y Argentina con ese partido ya se pico para Alemania en el 74 y yo estaba ahí cerca de poder haber ido a Alemania jugando Copa de América acá en Sudamérica y yo pensé que iba a estar en el mundial del 78 con el Mundial y bueno quedamos afuera Maradona, yo pero había un 10 muy bueno estaba Valencia estaba Ville y después terminaba jugando Jempez en ese momento que fue el goleador de ese mundial un olismo de los jugadores una calidad impresionante una calidad impresionante había 2 o 3 jugadores por supuesto que se podían elegir por eso Argentina fue campeón del mundo no se sale campeón del mundo así no mal ni ni por ayuda como se dice ahí de que Argentina al primer partido con Perú Argentina le podía haber hecho 5 goles rápidamente pues se lo había hecho dos meses antes en un partido de amistad en Lima le había dado 4-0 por eso no queda duda de que Argentina fue campeón después le ganó Holanda le ganó Polonia le ganó Brasil también grandes equipos le ganó Fría le ganó Francia y después tuve la suerte de ser convocado por Bilardo casi 3 años en la selección y llegó el mundial de México y pude estar en el 93 de 2022 que yo lo esperaba siempre primero a estar entre los 22 porque tocó jugar poco porque el equipo ganaba 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 y fue campeón del mundo entonces la difícil es el cambio pero ya participar de una selección campeona del mundo entre los 22 jugadores yo creo fue muy poco porque Argentina y los campeonatos mundiales no se han ido y yo tuve uno de ellos así que una alegría bárbara y por eso te decía que cuando estaba ahí calentando y que iba a entrar no escuchaba nada que tenía que hacer el cambio que jugué y en el momento que fueron otra vez así que eso no me acuerdo bien si me lo dijo no por ahí más voluntarias a Diego y ahora ¿cómo lo veis a Diego? titular de la selección como técnico de la selección clasificamos estamos en el mundial pero las cosas no fueron fáciles no por nada y realmente Argentina no fue es Nico fáciles en la etapa Nico a la segunda porque Argentina no puede llegar al único partido a presenciar sufriendo sufriendo porque con los jugadores que hay jugadores que se han cumplido con todo el mundo es más que Chile y lo tiene que encontrar ahora en el mundial porque para mí más suelto más defensivo con jugadores de manera no se pusieron todos los jugadores es un esquema un poco para jugar así esperando y seguir con la golpia que tiene que ser como a mí que tiene que guinar a los rivales porque para mí Brasil puede ser la voluntaria a Alemania los rivales no es difícil pero argentinos ni de menos que ellos el equipo ahora si uno dice a Argentina le falta técnica de hecho allí hay la responsabilidad de Diego le falta poner los jugadores los jugadores están le falta tomar algo más digamos instalar a los jugadores de buena técnica y darle movilidad a los jugadores ¿qué es lo que 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 y mientras sigue llenando nuestro Radio Taxi 104 hacemos una pausa y enseguida más de Ricardo Bonchín el héroe del rock ¡Gracias!